Y vamos a viajar a continuación virtualmente, eso sí, hasta un municipio de la provincia donde todos los vecinos se han volcado para ayudarse unos a otros, para ayudar a su vez a vecinos de otras localidades, en definitiva, a quienes necesitan protección, es decir, también los profesionales médicos, haciendo lo que está en su mano, ayudando, haciendo mascarillas. Viajamos hasta Villoldo, de la mano de Mariti Vela. Muy buenas noches, Mariti. Buenas noches, Nacho. Bueno, esta es una localidad que se ha unido y que cuando vio la necesidad de hacer máscaras, porque desde los profesionales sanitarios hasta casi cualquier vecino no tenía, decidieron unir fuerzas y ayudar en lo que podían. Así es. Nosotros el día 13 ya se inicia el confinamiento y el domingo, o sea, ya los dos días nos enteramos que ha habido un caso en Villoldo, hacemos un grupo de WhatsApp para ver qué gente puede necesitar ayuda de comida, de cualquier cosa, porque vive sola, y sobre todo para hacer los medios de protección, que creíamos que lo más importante eran las mascarillas. Y ahí comenzó nuestra andadura. Comenzó nuestra andadura ahí, porque hay personas, la verdad es que encomiables, que han trabajado con decirte que, por ejemplo, a fecha de hoy se han hecho 1.500 mascarillas. Casi nada. Y se han hecho con sábanas de nuestras abuelas, esas sábanas de lienzo blanco que son fuertes, que se lavan además, y se hacían paquetillos, que se hacían de dos en dos, se precintaban y se dejaban en la confitería. La confitería era el sitio donde la gente los cogía. Como en el grupo de WhatsApp, que estaba también el ayuntamiento, miembros del ayuntamiento y de la Guardia Civil, pues también se han encargado de llevar a otros pueblos las mascarillas, ¿no? Bueno, y a una lista de pueblos que la verdad es que es importante. También gracias al Centro de Desarrollo Rural de Carrión de los Condes, que lleva comidas, y Ushi, que es de aquí de Villoldo, pues cogió las mascarillas y las ha repartido por todos los pueblos. Claro, y mascarillas además, vamos a decirlo, con todas las garantías, porque precisamente su caso además, con conocimientos médicos, pues podía dar la tranquilidad, ¿no? De que se intentaba cumplir con, sobre todo, el mínimo de medidas higiénicas y sobre todo para que sirvieran de protección. Efectivamente. Se hicieron mascarillas principalmente blancas para que se pudieran lavar y desinfectar con agua y lejía. Además se daban dos por persona, porque es lógico, hoy sales, pues la lavas, al día siguiente te llevas la otra. Se hicieron para niños, que en principio no se necesitaban, a ellos se les hicieron de flores, no se necesitaban, pero bueno, que ahora les viene muy bien desde que empiezan a salir a la calle. O sea que hemos actuado en perspectiva de futuro. Claro, porque es verdad que ahora la cosa va cambiando poco a poco, esperemos que rápidamente, pero bueno, con paso firme, pero no han dejado de trabajar, no han dejado de ayudar. No, 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 mira, te puedo decir que, fíjate, se han llevado a pueblos como Manquillos, Lomas, San Cebrián, Villanueva, Carrión, Villaturde, Villotilla, Justillo del Páramo, Cepatos de la Cueza, Revenga, Castillejo de la Olma, Becerril, todos esos pueblos tienen mascarillas que han hecho nuestras mujeres. Claro, y son pueblos a los que probablemente no habrían llegado de ninguna otra manera, de ninguna otra forma. Claro, efectivamente, no hubieran llegado porque, bueno, pues si ellas no se ponen, son gente ya muy mayor, o hay residencias de ancianos que no tenían mascarillas, bueno, hemos hecho un surtido. Iba a decir que también han pensado precisamente en los ancianos, ahora que lo comentaba, y les quisieron también al principio de toda esta aventura hacer protagonistas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que con ellos nos compartían vídeos, les veíamos en el grupo, les aplaudíamos, bueno, les hemos estado intentando también animar un poco desde la distancia, ¿no? Porque en teoría son los peores parados de esta epidemia y, bueno, y los que más solo se sienten. Claro, esta situación del estado de alarma afectó directamente a su trabajo como docente, pero no significa que haya podido hacer todo esto porque estaba de brazos cruzados en casa, porque han tenido que seguir trabajando, como la mayoría de docentes de este país, adaptándose a las circunstancias. Efectivamente, pero la verdad es que aquí hay un grupo, de verdad, me siento orgullosa de pertenecer a Villoldo, porque en cuanto se propuso la idea, las personas que sabían coser rápidamente dijeron, yo, 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 unas personas que habían tenido una cooperativa textil dijeron, yo tengo goma, yo tengo hilos, ¿sabes? O sea, es que fue el dar, dar, dar para que las que sabían, cada una en su, bueno, su cometido y en lo que conocía, hacer, 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 o sea, la verdad es que ha sido una labor encomiable, nunca me esperaba que mi pueblo iba a rehacer algo así. Bueno, agradecidos seguro los responsables del municipio, los vecinos del resto de municipios que se han visto beneficiados de esa iniciativa. Ahora que comentaba que cada uno en lo que podía ha aportado, también en su caso profesionalmente, porque hablamos de su labor docente, que no la ha dejado de lado, pero es verdad que como era una labor docente asociada al mundo sanitario, precisamente ante la necesidad, de la necesidad se hace virtud, y es una más de las que se ha sumado a esos refuerzos. Efectivamente, sí, estoy haciendo refuerzos en un centro de salud, que bueno, creo que es importante echar una mano cuando lo necesitamos y en este caso todavía aún más. Claro, el día a día, no sé qué tal lo verá desde dentro, pero bueno, que realmente al final todo el mundo está intentando ayudar en lo que puede. No sé hasta qué punto nos ve si la ciudadanía, somos responsables, estamos cumpliendo, o por desgracia se encuentra con las consecuencias de que a veces no cumplimos todo lo que deberíamos. Yo creo que no cumplimos todo lo que deberíamos, y esta crisis no se va a acabar tan pronto por eso. Fíjate en Villoldo, que hemos hecho mascarillas para todo el pueblo, o sea, todo el pueblo, la confitería, allí las dejábamos y lo ha distribuido, bueno, de una forma también fenomenal. Pues hay personas que no se ponen la mascarilla, pero no aquí, sino que les vemos en los supermercados, que no nos concienciamos que es una forma de proteger a los demás de nosotros, y en parte también a nosotros de los demás. Es que las vamos a tener que utilizar, porque si no, cuanto más gente haya en la calle, pues más probabilidad de contagiarnos vamos a tener. Bueno, esperemos que vayamos tomando conciencia y sobre todo siendo más responsables. En Villoldo ya nos mostraron el camino a seguir siendo solidarios y echando una mano, ojalá que también lo hagan de esta forma y que ya lo habitual sea verles a todos con la mascarilla. Bueno, pues Mariti, muchísimas gracias por los minutos que nos ha concedido, pero sobre todo por la labor que han desarrollado todos los vecinos de Villoldo. Iba a decir con usted a la cabeza, porque es la que da la cara, pero que esto al final ha sido cosa de todos. Es cosa de todos, no es cosa mía, no. De todos. Bueno, pues lo dicho Mariti, muchísimas gracias.